Música Hey que onda amigos bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy ya me encuentro en Tabasco Ahorita me encuentro aquí en Heroica Cárdenas de Tabasco Será la primera vez que vengo a conocer este lugar Así que vamos a recorrer Heroica Cárdenas de Tabasco Música Música Amigos ahorita no les voy a poder mostrar adentro Porque está en mantenimiento Pero aquí adentro se mira muy muy chido Es como color rosita allá adentro Y esta está justo aquí en frente de lo que viene siendo la plaza principal De aquí de Cárdenas de Tabasco Miren esta parte está chido porque tiene como columpios aquí Miren varios escueleros vienen a relajarse A pasar el break Está chido Música Música Hey que onda amigos ahorita ya me encuentro aquí en Cárdenas en la plaza central de este lugar La verdad está bonito aquí podemos encontrar lo que viene siendo la catedral principal Aquí en las orillas hay como juegos allá de aquel lado están las típicas letras donde se pueden tomar una foto Y pues el lugar está bonito está muy limpio Y miren esos foquitos que están acá en medio Yo creo que en la noche se ha de mirar bien chido porque todo desde allá Hasta allá están los foquitos Pero pues no me voy a quedar aquí hasta la noche Así que no sé cómo se mire pero se ha de mirar muy chingón Música 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 Hey amigos pues ya estoy aquí en Villahermosa Tabasco Ahorita me encuentro igual en el centro igual les voy a dar un recorrido por todo este municipio de Villahermosa Ahorita me encuentro en esta en esta catedral que se llama Señor de Tabasco Que es muy conocida por los habitantes de este municipio Ahorita me voy a ir al centro que estaba para allá según no sé a cuánta distancia Y pues le voy a dar un recorrido en el centro así que vámonos para allá Música Pues ya llegamos al centro de Villahermosa La verdad se mira muy bonito Ahorita vamos a ver qué encontramos aquí en el centro de Villahermosa Música Música Amigos ahorita ya me encuentro aquí en la plaza de armas de este lugar Está muy bonito miren está muy espacioso Y esta parte se mira muy chida Vamos a conocer a ver qué vistas nos regala ese lugar Música Música No sé si me alcanza a ver Pero este lugar es un mirador La verdad si se mira bien bien alto Tiene un costo de 15 pesos Y a ver qué vistas nos da Aquí en este lugar vamos a terminar el video Porque ya no puedo seguir conociendo más de este lugar Porque tengo que seguir el camino Así que ahorita les muestro Qué tal se mira hasta allá arriba Y para subir Hay que subir todas estas gradas En forma de espiral Amigos está muy cansado Ya subí y subí Y todavía no llego al final En el recorrido hay como Estos cuadritos Donde desde aquí ya pueden tener una vista Pero la vista principal está hasta allá arriba Vamos a seguir a ver qué onda Miren llegamos a esta parte Donde hay un gran espacio Para observar desde aquí Y mira Ahí pasa un río De aguas sucias Pero no sé cómo se llama Al parecer Ya llegamos hasta el final Ah qué chido Corre un chingo de aire Desde acá arriba Pero lo malo es que todo es un cubierto Por vidrios No tiene así vista directa Pero pues sí se mira la ciudad Ahorita les muestro Cómo se ve Villahermosa Desde acá arriba Si ustedes vienen a Villahermosa Les recomiendo que paguen Estos 15 pesos para llegar al mirador Porque la verdad Miren Qué hermosa vista De toda Toda la ciudad Completamente toda la ciudad Se mira Igual de aquel lado Hay unas vistas bien perras Ahorita las vamos a checar Banda Esta es la otra vista De la ciudad de Villahermosa Bueno banda pues ya subimos al mirador de la ciudad de Villahermosa Ahora toca bajarlo Y allá en la plaza de armas Ya hago la despedida de este video Porque todavía tengo que viajar a otro lado Y este solo fue un lugar que pasé así de paso Así que ahorita los veo cuando ya está hasta allá abajo Bueno amigos pues ya bajamos de lo que es el mirador de Villahermosa La verdad se mira muy muy padre Como vieron en las escenas De la ciudad de Villahermosa Música Bueno banda pues ya terminé de recorrer el centro de Villahermosa y el centro de Cárdenas Si les gustó el video no se olviden darle like y suscribirse Y pues ahorita ya voy a seguir el camino porque voy a ir rumbo a Campeche Para los que siguen el canal saben que estoy haciendo un recorrido de Chiapas hasta Playa del Carmen Así que si tu es primera vez que ves el video no te olvides suscribirte y dejar tu poderosísimo like Así que nos vemos hasta el próximo video no se cuando no se donde hasta luego bye Música 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 Música